Yo soy Isabel Martínez, soy antropóloga y durante los últimos siete años he trabajado con Historia Amerindia Contemporánea. Mis campos de especialización son la teoría etnográfica y he reflexionado mucho sobre metodologías y procesos de coproducción de conocimiento con los pueblos con quienes trabajamos, que pueden ser denominados o autodenominados indígenas. Los antecedentes de los laboratorios en verdad inician con mi carrera antropológica en 2002, si mal no recuerdo. Entonces desde siempre me llamó la atención cómo funcionan los pequeños mecanismos de las cosas, particularmente las metodologías, y cómo hacemos las cosas, esas pequeñas cosas, hacer un protocolo, ir a campo o hacer archivo, etc. Entonces dediqué mucha de mi reflexión a saber cómo funcionaban las metodologías, de tal manera que con el tiempo percibí que todo el conocimiento creado sobre aparentemente otras personas, como los Raramuri, con quien trabajé más de diez años, en verdad eran conocimientos co-creados con esas personas. No eran datos, eran conocimientos que creamos en un diálogo, juntamente sobre el cuerpo, sobre el territorio, sobre la deforestación en la Sierra Tarumara durante el siglo XX, de tal manera que la distinción entre teorías y datos cambió, porque en verdad todo está lleno de teorías y datos al mismo tiempo que iban de ida y vuelta. Posteriormente hice una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde llevé, digamos, esta idea de la coproducción a un extremo mayor, es decir, me pregunté si diseñar el protocolo era posible con esta metodología, si diseñar los métodos de investigación, diseñar las preguntas, todo, y ahí trabajé con mujeres con CAS. Fue muy interesante lo que le sucede a la investigación, porque cuando tú defines un diseño de investigación previamente a conversar con la gente, tienes muy controlado eso que llamas datos. Cuando no, se descontrola completamente, pero encuentras cosas nuevas que nunca imaginaste, porque en verdad estás dialogando con otras creatividades, no solo con datos, sino con creatividades teóricas, pragmáticas, estéticas y metodológicas, por supuesto. De tal manera que eso impactó la forma en la que yo hacía antropología y cuando ingresé aquí al Instituto de Investigaciones Históricas, puse a prueba esto en el campo de la historia contemporánea, con los pueblos denominados, autodenominados indígenas. Ok, los laboratorios de historia indígena, digamos que es un nuevo experimento, porque como he dicho, me gusta experimentar. Bueno, este proyecto financiado por el PAPIT de la UNAM tiene ya tres años funcionando y los objetivos de este proyecto han sido saber si podemos co-crear conocimientos sobre la historia con los pueblos con quienes ya trabajamos y saber si también podemos co-crear productos académicos que simultáneamente funcionen como insumos para reproducir las historias locales. Y después de tres años de trabajo y aún a pesar de la pandemia, hemos aprendido que sí, que es posible hacer realmente muchas cosas que expanden nuestra idea de lo que significa la historia, que expanden, digamos, nuestro propio oficio académico y que también nos articulan o articulan nuestro conocimiento políticamente con temas fundamentales vinculados a la historia de estos pueblos como el territorio. En este momento tenemos 14 células de trabajo, es decir, pequeños equipos de trabajo. Con esto estamos diseñando un libro que resuma todos los procesos y las experiencias que hemos reunido, particularmente porque creemos que el proceso, compartir el proceso es importante para que otras personas se inspiren en lo que hacemos. Hay colegas de Brasil, de Estados Unidos, de la UNAM, de universidades en México como la UAM y estudiantes de licenciatura y de posgrado de la UNAM de otras universidades y sobre todo pueblos. Hay gente que ha estado presente en nuestros talleres, por ejemplo, personas mazatecas que nos han acompañado. Y bueno, cada una de estas 14 células de trabajo está compuesta, sí, por gente académica, pero también, sobre todo, por gente con quien trabajamos. Pueden ser mazatecos, cucapá, mayablantes, etc. Entonces, la idea es que cada uno de estos laboratorios es único y la metodología que se cree en él también es única. Creo, no solamente lo creo, creo que mucha gente antes que yo lo ha dicho y es que la historia es toda una herramienta para construir futuros. Sucede que los pasados que pensamos, que imaginamos, que estudiamos, muchas ocasiones son excluyentes y recan en la monohistoria o en la historia única y eso tiene muchos riesgos, sobre todo para definir el presente y sobre todo en la historia contemporánea y sobre todo entre las poblaciones denominadas o autodenominadas indígenas. Entonces, por eso mi acento está en la metodología, porque quien hace la historia o el oficio académico de la historia tiene una posición, es producto de una historia y de unos relatos y normalmente tiene una posición en ese diálogo de la historia. Entonces, metodológicamente lo que yo intento mostrar es que podemos crear diálogos con otras historias que no defienden nuestro punto de existencia sino que lo cuestionen, sobre todo porque esto tiene efectos políticos en el presente. Entonces, yo realmente he visto respecto a este tipo de historia contemporánea que el pasado define de muchas maneras quiénes somos en el presente, nuestras relaciones de poder y no solo de conocimiento y sobre todo define o condiciona qué futuros podemos imaginar para nosotros y para los otros, qué clase de relaciones podemos imaginar. Normalmente, las relaciones que en la academia se han tejido hacia otras historias han sido de exclusión, de negación, de falsedad y eso tiene un impacto político muy fuerte una vez que salimos de nuestro ámbito académico. Por eso creo que la clave es metodológica y la clave implica diálogo y multiplicación. ¡Suscríbete al canal!